Lo de Jorge Real es impresionante en Mar del Plata, Luca. Sí, sí. Yo para mí no duerme su muchacho. No, un grande Jorge. La verdad que el laburo que despliega, el laburo, la ayuda que nos brinda a nosotros, toda la información al instante, no solo fotográfica, sino también de forma gráfica y en video de todo lo que está pasando o lo que estuvo pasando en Mar del Plata. La verdad que muy agradecidos y un gran trabajo de Jorge Real. No solo en Mar del Plata, sino en cada evento que nosotros realizamos. Él está presente y siempre colabora con la parte fotográfica. Así que, nada, muy agradecido con su trabajo. Yo me acuerdo, Luca, que cuando íbamos a cubrirlo hace muchos años, teníamos que estar antes de las 8 de la noche en la parada de micros en Mar del Plata, llevar los cassettes envueltos y alguien a las 5 de la mañana tenía que estar acá esperándolo. Hoy transmitís en vivo. Hoy transmitís en vivo. Sí, el avance de la tecnología, ¿no? Achica las distancias, permite la información al instante. Como, por ejemplo, ya sabemos nosotros los resultados de Mar del Plata. Antes quizás había que esperar, como bien vos decías, que la información llegue o tarde, 24 horas quizás, o un tiempo determinado. Pero bueno, todos esos avances que, por suerte, para mí ayudaron, y sobre todo a la parte de comunicación, ¿no? Han ayudado y mucho. Los chicos han tenido una estadía excelente en Mar del Plata, ¿no? Sin ningún inconveniente. Sí, sí. Bueno, hace un instante ya se terminaron todas las actividades. Ya esta noche están retornando hacia nuestra ciudad. Van a estar llegando mañana, por la mañana temprano, 6 y 7 de la mañana. Muy contentos con el trabajo realizado. Estos Juegos Bonaerenses, más de 20 millones de personas ya pasaron por este programa de Juegos Bonaerenses. Desde sus comienzos. Desde sus comienzos. 35.000 participantes tuvo este año. En total, 30.000 de ellos fueron deportistas. Lo otro en cultura, ¿no? Lo otro en cultura, sí. Este año 2022 marcó también un hito en las disciplinas para personas con discapacidad, donde hubo 12 actividades deportivas y 8 actividades culturales. Es la primera vez que se incorpora la categoría para trasplantados. Además de discapacitados y de tercera edad. Y el deporte siempre une y obviamente es esparcimiento, pero es también conocerse y estar en grupo. Así que la importancia de estos juegos que se sigan realizando en la provincia de Buenos Aires es realmente muy, pero muy importante. Recordemos que estos Juegos Bonaerenses también tuvieron participación de íconos como Manu Ginobili, el Kun Agüero, grandes deportistas. Participaron como uno más. Claro, como uno más en su momento. Estos participantes quizás tienen talento, pero si no aparece un Estado que organice y que le dé cuerpo a esto, no pueden ni mostrarse ni desarrollarse. Así que la intervención del Estado está muy buena. Y también hubo un récord de inscriptos para nuestra ciudad. Tuvimos, cuando se abrió la inscripción, 1.077 inscriptos en el ámbito local. Después hubo una etapa clasificatoria local y se clasificaron 533, si no me equivoco, para el ámbito regional, que ya entraron a disputar la clasificación para las finales bonaerenses. Y llevamos una delegación de más de 60 participantes. Fue una delegación de 80 entre profes y representantes o delegados municipales. Pero participantes hubo alrededor de 60, 65 participantes. Y la verdad que, bueno, para nosotros es importante desde el municipio apoyar a nuestros deportistas y que tengan la posibilidad de ir a competir a estos torneos finales en Mar del Plata. Lucas, supongo que ahora también, pero te lo pregunto. Antes el gobierno de la provincia se encargaba de todo lo que es gastos. ¿Ahora también o el municipio tuvo que...? Está regulado. Siempre la provincia destina unos fondos para cada municipio. Una parte de esos fondos, de esos gastos, los destina la provincia. Y el resto se hace cargo del municipio. Todo lo que es traslados... ¿Desde el hotel hacia el lugar de competencia? Exactamente. Todo lo que es traslados. O sea, desde, en este caso, de Capitán Sarmiento a Mar del Plata, el traslado se hace cargo al municipio. El alojamiento. Que el alojamiento no solamente es dormir, sino también desayuno, almuerzo y cena. Que eso también lo corre por cuenta del municipio. Y es importante ese aporte. Pero en cero, ¿cuántos pesos, no? Sí, bastante. Bastante. Y aparte con el impuesto que pagan todos los ciudadanos, porque todos colaboramos para que eso suceda. Claro. Todo Capitán Sarmiento colabora desde su pequeño lugar a la hora de pagar un impuesto para destinar parte de esos fondos. No el total, insisto, porque parte baja de la provincia, que no es su totalidad. Pero el resto lo absorbe el municipio. Así que, nada, un esfuerzo grande. Pero es importante para... Uy, te rompí la pisa. Me rompiste la pisa. Con la coloquería. Este... Que es importante para el apoyo de los deportistas y que puedan llegar a Mar del Plata. Y muy contentos, información muy fresquita. Ya teníamos una medalla de plata de Simón Campos, de Aquatlón. Bueno, hace un par de minutos. Sí. O un par de horas. Además, que Joel Maciel ganó medalla de oro en pintura, en PCD. Muy contentos también. Y en tenis. La categoría de tenis, sub-14, Nicolás Guitart. Gran trabajo de su profe también ahí en el Club Independiente. Traemos otra medalla. Así que nos venimos con dos medallas de oro y una de plata. Así que muy contentos por ellos. Así que, nada, y que salió todo muy bien. Y que ya están los chicos preparando las valijas para regresar a Capitán Salud. En otra época, los padres se fijaban si el hotel estaba bien, si comían bien. Eso, de más está decir que salió todo muy bien, ¿no? No, salió todo muy bien. También el desayuno, el almuerzo y la cena fue en el hotel provincial, un hotel muy reconocido en la ciudad de Mar del Plata. La verdad que tuvieron contenidos los chicos, estuvieron bien cuidados, por suerte. Nada, todo muy contento y encima nos venimos con tres medallas. Con tres medallas que no es poco. Y dos de oro. Dos de oro. Y dos de oro que no es poco. Así que, nada, muy contento, muy contento por eso. Lucas, dejamos los torneos. ¿Qué otra actividad? Porque hay actividad siempre. ¿Qué bueno estuvo lo de la carrera Kids? Los chicos participaron muchísimo. A mí me sorprendió. Sí, Sarmiento Corre Kids fue la primera edición que se realizó en este año 2022. Muy contentos por la cantidad de participantes. Estuvimos alrededor de 100 participantes. Si bien fue una carrera con un nombre para niños, pero en realidad el mensaje era para los adultos. La importancia del adulto en acompañar, en el acompañamiento, en la iniciación deportiva para el niño. Eso es muy importante. Hoy que el papá, la mamá, el hermano, el tío, el abuelo lo acompañen. En cualquier disciplina. No enseñarles a ganar, sino enseñarles a competir, enseñarles el camino del deporte, los valores que te da el deporte. Y eso creo yo que el aporte o el apoyo familiar es muy importante. Que el chico elija la disciplina, que sea libre de elección, pero sí quizás inculcarle que el deporte es un camino para la vida. ¿Sí? Para los valores que le puede dar y todo lo que se pueda aprender en base al deporte. Y a su vez también, como soporte, la comida saludable, ¿no? Que tuvimos una nutricionista que dio una pequeña charla, una breve charla, donde la importancia de comer sano, de comer saludable y hacer actividad física. En realidad ese fue el mensaje, fue muy contento. Estuvimos muy contentos, la verdad, por la cantidad de participantes. Y empezamos a trabajar ya para la segunda edición, que va a ser en el año 2023. ¿Más o menos esta época? Sí, va a ser en la misma época y obviamente ya tenemos ideas nuevas, sumarle a alguna otra cosita. Porque la verdad que todos los mensajes que recibimos desde nuestra área de trabajo, ya sea a cada persona que trabaja dentro del área de deporte y turismo, como también a través de las redes sociales, todos los comentarios fueron muy positivos y muy conformes. Y la verdad quiere decir, quiere decir que realmente hicimos algo lindo. Y para nosotros eso, ese mimo que nos den, la gente nos reconforta para decir, bueno, vamos a volver a hacerlo, para tener una segunda edición en el año 2023. Y obviamente darle otro plus, otro valor agregado y mejorarlo para el año próximo. Así que, nada, muy contento, muy contento con eso también. Qué buena idea la del arco con los globos, ¿no? ¿Cuántas fotos se sacaron los padres ahí? Sí, y después nosotros la compartimos con todos en las redes sociales, para que cada uno pueda tener trabajo de Jorge Real. Sí, sí. Puedan tener su foto con su hijo, con su nieto, con su sobrino. La verdad que fue un lindo cierre, después sorteamos un par de pelotas, que fueron cosas que se fueron dando en el momento. Quizás que ya no estaba planificado. Yo soy de planificar las cosas, quizás cada evento, bueno, vos te he comentado que quizás planificarlo, que tenga un protocolo. Y hubo cosas que se dieron espontáneas, y que salieron bien, y estuvieron buenas. Como eso del sorteo, era el viernes, el sábado a la mañana se me ocurrió, no, si tenemos un par de pelotas, vamos a sortearlas. No estaba planificado, previo al evento, durante la organización, y salió bárbaro. Y en la forma que se sorteó, quizás que fue dinámica, que pusimos un par de juegos, uno jugando con Rolly a las cabezas, y bueno, mientras jugábamos a las cabezas, hacer el sorteo con los chicos, estaban todos sentados. Cosas que se dieron, improvisadas, y que le dieron un lindo colorido al evento. Esto que fue improvisado ahora, no va a ser improvisado el año que viene. No, no, no va a ser improvisado, y a su vez lo tuvimos en cuenta, que fue un punto a favor, y obviamente mejorarlo. Y si dimos 6 pelotas, vamos a dar 10 o 15 pelotas, porque la verdad que estuvo muy lindo. Pero bueno, volviendo a Bonaerense, bueno, no nombré a los chicos, de Acuatlón, Medalla de Plata, Simón Campos, creo que te lo he dicho. Sí, sí, lo nombré. En Acuatlón, Joel Maciel y Nico Guitart, que son los ganadores. Se viene una caminata ahora, Lucas, que tiene un poco que ver con el deporte, porque caminar hace bien, pero también con la salud, ¿no? Sí. También ahí estás vos, estás acompañando. Vamos a acompañar, eso es parte del hospital, me parece que va a ser organizada la parte del hospital con el cáncer de mamas. Y nosotros vamos a trabajar, siempre estar dispuestos a trabajar en conjunto, y en colaborar en todo lo que sea, y sobre todo lo que sea actividad física relacionada a lo del deporte, nosotros vamos a estar presentes. Así que, nada, pero no corre por nuestra área esa organización. Será el 23 de octubre, como para redondear la nota, a partir de las 3 de la tarde con la caminata, 16.15, llegada y elongación, 16.30, ya empiezan las actividades, los espectáculos, digamos, la escuela de danza de Celeste Murphy, a las 5 de la tarde clase abierta de Zumba, Contania, Cremachi, 5 y media de la tarde espacio de concientización, 18 horas escuela de danza MAPRA, a las 18.30, mensaje de concientización, 19 clases de baile comercial a cargo de Manuel Vénegas, y a las 20.30 horas, el show de Julia Ferrol. Sí, sí, muchas actividades. Sí, para ese día, sí, nosotros vamos a estar presentes y colaborando en ese evento. Y además se hace mamografía en forma gratuita, que se puede detectar algún inconveniente, ¿no? Sí, lo importante que es, ¿no? Anticiparse, ¿no? La prevención. La prevención, exactamente. Lucas, el torneo de fútbol, ¿cuándo vuelve? Bueno, casualmente, ahora estamos en el... Recién acá estuve en el polideportivo antes de venir para acá, porque ya se está haciendo el resembrado, que ya empezamos a trabajar en los 3 campos de juego, sobre todo en la cancha de 11. Después tenemos la cancha de hockey y la cancha de fútbol senior, que también ya está cerrada, sacamos los arcos, no se pueden utilizar, ya están los clubes al tanto. Algunos colegios también lo saben, que van todo el día a hacer actividades, que no pueden pisar los campos de juego, se está trabajando, ya está el resembrado, ya se tiró arena, ya se está cortando el pato, estamos regando, no llueve, necesitamos que llueva, pero no llueve. No llueve. Y el torneo de verano yo tengo pensado comenzarlo los primeros días de enero. Recordemos que hay un parate, se para el mundo. El 20 de noviembre. El 20 de noviembre se para el mundo. Es la importancia del deporte, esto lo hemos hablado, ¿no? El deporte, la importancia que tiene es que el mundo se va a paralizar por un mes con todo este mundial que se va ayer acabo en Qatar. Deporte y fútbol, porque si el mundial sería de... No quiero decir normal ninguna disciplina para que nadie se sienta mal. No, no sería lo mismo. Claro, no sería lo mismo. Lo que moviliza el fútbol. Así que todos vamos a estar abocados a eso. Igualmente, previo al 20 de noviembre, que ahí arranca el mundial, tenemos un par de eventos todavía pendientes. Está la cena de premiación del torneo de invierno. Ya hay fecha, 27 de octubre, en la sede del independiente, que fue, felicitamos, ya lo felicitamos al independiente personalmente, a Marcelo Rodríguez y a todo ese equipo, pero lo hacemos extensivo a través de los medios, que fue el ganador en la general de torneo de invierno. Elegimos la sede ganadora para hacer la cena de premiación. También vamos a hacer algunos reconocimientos de deportistas de élite, que va a correr por parte del Consejo Deliberante, que va a entregar algunos reconocimientos. Estamos trabajando sobre eso ya. Insisto, jueves 27 de octubre va a ser en el club independiente esta cena de premiación y algunas distinciones. Están invitados todos los que participaron, ¿no? Claro, la invitación va a ser para todos los deportistas que participaron en las diferentes disciplinas, representando a diferentes clubes. Pedimos, ya les pedimos a los presidentes, que traten de confirmar la presencia, porque no es lo mismo que vayan 200, que vayan 300. Claro. A la hora de comprar la comida y bebidas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya estamos trabajando sobre eso. Nos quedan dos torneos pendientes, que uno va a ser un torneo de tejo para clubes, que ya están las publicaciones dando vueltas, seguramente ya que habrán llegado, sobre todo para la gente de la tercera edad. Es libre igual, pero era una actividad que estaba dentro del torneo de invierno. Nosotros elegimos no realizarla por el frío, porque las únicas canchas de tejos que hoy tenemos son en el Rincón de los Abuelos. Cuando arrancamos del torneo de invierno, no creíamos conveniente por el frío que se lleven a cabo. Claro, los exponés a que se enferman. Exactamente. Les dijimos y les prometí que vamos a hacer en octubre, o mediados de octubre, cuando venga un poquito más de calorcito, hacer un torneo para ellos. Bueno, cumplimos. Y ya están las invitaciones o las fichas en las diferentes instituciones de los clubes para que aquellos jugadores que quieran participar ya puedan ir a retirarlas y tener ese torneo. Que van a ser un torneo rápido, femenino y masculino. Hay dos canchas en el Rincón de los Abuelos. Y los vamos a atender de la mejor manera y que ellos también tengan la posibilidad de participar y competir en ese torneo de invierno. ¿Habrá alguna cantina también? Sí, sí. Vamos a atenderlos, vamos a hacer una cantina. Todo para ellos. Les vamos a preparar todo el lugar. Todo ese lugar. Está lindo el lugar. Sí, está lindo. ¿Viste la sombra que tiene? Hay que poner, nos pidieron un par de luces que faltaban y ya se los vamos a colocar y aclimatarlo de la mejor manera para que ellos tengan, seguramente va a ser un domingo, para que ellos tengan un día de competencia, un lugar que a ellos les gusta estar. Y qué mejor hacer un torneo de clubes para que también tengan su premiación y se lleve adelante. Ese va a ser un evento que lo vamos a hacer ahora en la brevedad. Nos queda también una Olimpiada para el Centro de Jubilados que lo vamos a hacer en el Prado que tenga una jornada deportiva el Centro de Jubilados ahí en el Prado Español que ya está hablado, va a ser en noviembre. Bueno, tenemos esta cena de premiación del deporte y si el tiempo nos acompaña para cerrar para hoy al Mundial queremos hacer una jornada de deporte y educación donde, esto es un anticipo, ya estamos trabajando, vamos a ser, no tenemos el nombre todavía pero es algo como deporte y educación camino al Mundial. Vamos a invitar a los diferentes colegios secundarios que son seis de nuestra ciudad, cuarto, quinto y sexto año. Vamos a hacer como un feliz domingo pero deportivo. Vamos a hacer una actividad de fútbol-tenis, un torno de penales y un torno de dominio de pelota y el final, diez preguntas de la historia de los Mundiales. Mirá vos. Con algunos condimentos de geografía, ¿no? Por ejemplo, en qué continente se jugó tal Mundial de tal año. Va a ser una linda jornada. Ya tenemos el OK de la parte distrital de los colegios. Ya tenemos la fecha, todavía no está lo que voy a anticipar. Estamos armando el reglamento, armando las preguntas y estos colegios tienen que elegir, bueno, la parejita que los represente en fútbol-tenis, la parejita que los represente en penales, la parejita o el jugador que los represente en dominio de pelota y a la persona que responda a la pregunta, que va a ser a sobrecerrado, diez preguntas de la historia de los Mundiales. Con algunas preguntas de geografía, ¿no? Como te vuelvo a decir, en qué país o en qué continente se jugó. Está buenísimo. Va a ser un viernes, seguramente, en el polideportivo. Bueno, la verdad que la idea nos encantó. Después hay una premiación para los colegios, algunas pelotas, algunas camisetas, que después el colegio decida qué quiere hacer. Pero más que nada el mensaje es algo deportivo, educativo. Va a haber una lista de preguntas que los chicos van a tener que estudiar. Qué lindo. Así que va a ser una jornada divertida. Bueno, todo esto en este corto tiempo que tenemos desde hoy hasta el comienzo del Mundial. Antes del 20 de noviembre nosotros queremos terminar con todo esto porque después sabemos que es todo. Vamos a estar expectantes a lo que pasa en el Mundial y van a estar todos con la cabeza en el Mundial. Sí, seguro. Mirá, te cuento algo. Cuando yo tenía menos canas que ahora, Lucas, en el Club Rivadavia y en San Antonio de Arecos sí hizo algo parecido. En interés general yo representé a mi grado y me tocó justo equipos, jugadores de fútbol. Le dije tres o cuatro formaciones de River completo y obviamente gané. Y eso hace que mucha gente, porque hay dos parejas, o una pareja, por ejemplo, que van a contestar sobre algo, pero tenés todo el grado atrás. Eso va a ser multitudinario. Eso lo que vamos a hacer es, por ejemplo, que de esos tres se van a juntar cuarto, quinto y sexto año por una edad lógica. No le podemos dar 200, 300 preguntas a un chico de primer grado que recién está arrancando a estudiar, pero sí ya chicos de cuarto, quinto y sexto año ya están capacitados para eso. Este se le va a dar una cierta cantidad de preguntas. Van a elegir a una que responda, pero él ante esa pregunta puede ir a consultar a sus 10 o 15 compañeros que van a estar atrás. O sea, por ejemplo, quien fue el campeón del Mundial de Italia, con opción o sin opción, y él puede ir a consultar, pero él solo responde. O sea, el elegido para responder es Juan Carlos Retucci. Bueno, él va a responder, pero puede consultar con sus compañeros si tiene alguna duda o no la sabe, ¿no? Bien como... Si fue Alemania o fue Argentina. Exactamente. Lucas, ¿y ellos van a saber las preguntas cuáles son? Nosotros las vamos a dar, sí, pero a una cierta cantidad. Dentro de esa estamos sumando y cada vez más preguntas se están sumando, le vamos a dar... Por él hace 5, pero tienen 50. Van a ser a sobre cerrado, 10 preguntas, ellos van a elegir un sobre, van a agarrar un sobre, cada institución, cada colegio va a agarrar un sobre diferente y en ese sobre va a haber 10 preguntas de diferente tipo, ¿no? Relacionadas a la historia del Mundial, algo de geografía relacionado con el Mundial, preguntas de Argentina, va a haber la mayor cantidad, de Argentina se tienen que saber todo, de Argentina toda la historia de los Mundiales, donde de esas 10 quizás 3 respondan o 4 correspondan a la selección argentina. De Argentina sí o sí tienen que saberla. Pero bueno, creo que es algo divertido, algo novedoso. ¿Cuándo no hay fecha? Va a ser en noviembre, un viernes de noviembre. Estamos ahí terminando de definir la fecha. Creo que va a ser divertido, que va a estar bueno. A los colegios les va a gustar. Todavía no hablamos con los colegios. Todavía no hablamos con los colegios. Claro, los cien se están enterando. Se están enterando, pero creo que... Ya hablé con la gente del Consejo Escolar y nos dieron el ok, fue el visto bueno. Falta ir a los colegios, entregarle el reglamento, cómo va a ser. Algo muy simple. Los partidos de fútbol, tenis, se eliminan entre ellos y el que más puntos suma va a terminar ganando. Claro. No hay mucho secreto. Exactamente. Lo más divertido va a ser el final con ese toque de mundial que le vamos a dar de las preguntas de respuesta de la historia de los mundiales. Así que va a estar algo divertido con música relacionada al mundial, a la historia de los mundiales. ¿El tema de los mundiales? Con música de Diego, de Nez. Y nada. La idea de que el sonido también esté acorde. Claro, claro. Esté acorde al momento. Pero bueno, esas son todas las actividades que tenemos de acá a fin de año y bueno, creo yo que hubo un balance bastante bueno a nivel deportivo con muchas actividades. Tenemos el número, tengo un registro de todas las actividades con la cantidad de participantes en todas las disciplinas de todo, a nivel municipal y a nivel privado. Como por ejemplo el evento de los match y la cantidad de corredores. Para nosotros es un dato importante la cantidad de participantes porque después en el año sabemos qué cantidad de participantes en el área de deportes tuvo Capitán Sarmiento. Para que siga siendo, como uno lo delogan, una ciudad viva, una ciudad activa y qué mejor que sea una ciudad amigable también, pero qué mejor que sea a través del deporte. Y estamos trabajando para eso. Hay una persona en Capitán Sarmiento que a lo largo de los años ha dejado, yo doy fe de eso, mucho tiempo de su familia, mucha plata, mucha plata, para que los chicos que menos tienen puedan jugar al fútbol. y el municipio lo ha homenajeado hace un tiempo y hoy también, ¿no, Lucas? Sí, sí, hace un ratito nada más antes de venir para acá pasamos por lo de Juan Carlos Salvi que tiene un museo dentro de su casa que la verdad que hasta yo lo desconocía. lo conocí el día que él nos invitó a una cena no solamente al área de deportes y turismo sino la hizo extensiva al municipio que fue Fernanda Astorino también que nos acompañó y cuando ingresamos a su casa que nos estaba esperando más allá con un rico asado ¿a la derecha? a la derecha tenía una habitación con bueno millones de recuerdos de su vida vinculados al deporte trofeos camisetas gorras bueno hoy vas a ver un par de fotos hay una camiseta tiene un juego completo de Belantelli Valls camiseta que parecen repasadores de la tela que estoy hablando de los años que tiene una reliquia total y él lo tenía bien guardado pero qué mejor hacerle este reconocimiento ese fue el disparador ese día fue el disparador para que che le tenemos que dar un reconocimiento a tanta trayectoria y tanto tiempo dedicado al deporte y al fútbol sobre todo porque la verdad eso es quitarle tiempo a su vida a su familia y todo por amor y por pasión eso se hace cuando tenés amor y pasión no hay otra y sin nada cambio al contrario dar dar un plato de comida ponerse a disposición para ir a buscar un jugador a la casa ir a buscar un jugador a San Antonio ir a buscar un jugador a Recife traerlo invertir tiempo comprar un par de zapatillas para un chico que hoy la verdad y lamentablemente y lástima que quedan pocas de esa gente y ese tiempo ese tiempo que le ha dedicado Juan Carlos al deporte a su sofocasar que tanto amor le tiene y a otras instituciones como Belantel y Valls yo fui jugador de él de acuerdo patente hace más de el año 1977 nos decía él hoy que había arrancado con todo esto estamos hablando ¿vos ya jugabas en el 77? no, no pero si estuve con él yo tenía 15, 16 años y estaba en la quinta en la cuarta de Valls y él ya estaba yo estoy hablando hace 30 años atrás pero él ya había arrancado en el 77 estamos hablando más de 40 años que está vinculado al deporte y bueno desde nuestra área desde nuestro equipo de trabajo junto con el municipio que mejor darle un reconocimiento en vida porque hay veces que muchas se suelen dar reconocimientos a personas que ya no están y la verdad que a mí me gustaría digo si fuese reconocido por algo por una trayectoria por una actividad y me merezco un reconocimiento que esté vivo para disfrutarlo eso es como que habría que modificarlo un poco pero bueno eso sucedió hoy por ejemplo con Juan Carlos que la verdad emocionado emocionado porque viste que llora por cualquier cosa y aparte después nos atendió con un agape unas empanadas hechas por él nada una persona tiene un corazón fantástico hasta uno hasta yo me emociono porque el mismo día que fui ese día que nos invitó a la cena yo me emocioné al lado de él se me ponía la piel de gallina de cómo él transmitía y nos contaba cómo había vos pensás que él empezó a guardar eso desde hace muchos años porque guardar una gorra guardar una camiseta guardar un trofeo guardar una medalla guardar una foto porque tiene de todo tiene él en su cabeza ya tenía pensado esto porque él si guarda algo es porque él lo guardaba para algún día tener lo que tiene y bueno y nosotros qué mejor que hacerle aparte un reconocimiento con nada simplemente con pensar un poquito pensar en el otro en reconocer lo que hace y hacerle este humilde homenaje porque la verdad es un humilde homenaje para él y para una persona que le ha dedicado tanto tiempo al deporte solo por pasión que solamente eso lo entienden los que son apasionados y los que son apasionados del deporte y del fútbol en este caso como es Juan Manuel Juan Carlos que la verdad ahí tiene ya su placa afuera ahí en Vicente López y Planes y ¿Fue alguien a filmar? ¿Fue Julio de Río? Sí, está Julio fue Julio estaba Javier de F Universo y fue Tommy también así que nada recontentos y él se lloró la vida muy emocionado le regalé una camiseta también aproveché la ocasión en nuestra ciudad tenemos a Juan Carlos también otro Juan Carlos somos buenos Juan Carlos Simiele tesorero de del Club Atlético Platense que vive acá en Capitán Sarmiento ¿Lo tengo que entrevistar? Sí, lo tenés que entrevistar después te va a pasar el teléfono vinculó a Platense muy fana de Platense fana del calamar fana del marrón y lo encontró en la calle lo conocí a través de de la calle y y desde la primera vez que lo conocí nos cruzamos varias veces este en la calle sobre este tema y bueno fue al polideportivo al el torneo de la bandera bonaerense y un día se me apareció con dos camisetas de Platense y me dice esto para que lo este hagas un sorteo o lo regales al fútbol infantil y después vino con una camiseta de primera o sea de original de Platense bueno esto para que algún día lo dones y la verdad un tipo fenomenal que te cuenta cada historia y lo tenemos acá en Capitán Sarmiento y siempre y estamos armando algún que otro proyecto para futuro con él por su cercanía a Platense porque él va cuando juega a Platense va a verlo a pesar de que vive acá con su pareja que eligió Sarmiento por su tranquilidad para vivir este el tiempo que quiera y si decide quedarse para siempre acá y bueno y aproveché esta ocasión de hecho si lo ves en la filmación que hizo los medios que estuvieron presente le hice la entrega a Juan Carlos Salvi de parte de Juan Carlos Simiele para su museo una camiseta de Platense con la número 10 me vino barro de la ocasión que de hecho le mandó un mensaje a Juan Carlos Simiele le digo mire Juan Carlos le mandé el link con el video y para que vea el presente uy no lo podía creer se emocionó también lo voy a hacer extensivo hasta Platense para que vean donde llegaron las camisetas y se la di a Juan Carlos para que la cuelgue en su museo nada son pequeñas pequeñas sumatorias de cosas que creo yo que hacen en este caso a Juan Manuel a Juan Carlos Salvi que tenga su merecido reconocimiento así que nada así de contento yo tengo una placa afuera del museo aquella persona que quiera pasar ir a visitarlo él se va a poner muy contento bueno le hicimos ese homenaje y le va a contar todo lo que tiene porque tiene yo le hice una nota ahí si 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 es infernal la cantidad de cosas la cantidad de cosas que tiene desde un mate que lo acompañó en algún partido porque te cuenta este mate fue un torneo que jugamos en Villalía si 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 hasta un termo hasta una gorra una camiseta bueno juegos de camiseta hoy abrí un juego de camiseta hoy no sé si abrí una foto hay una foto pero no sé si los medios la abrí de la número 4 de Villantela y Valls que la inclusive dice uy aprovecho sacá la foto me dice Juan Carlos dice que se la iba a mandar a los chicos de bala claro al corcho claro este la tela la tela de repasador esa tela de toalla viste que es si si me acuerdo esas camisetas bueno son reliquias que él tiene y bueno nada y tuvo su su merecido su reconocimiento si Lucas te agradezco por haber venido pero te voy a decir algo que ya te dije se lo dije al intendente y se lo voy a decir creo que viene la semana que viene y vos es es algo que yo lo tengo casi como personal a la cabina de transmisión tenemos que ponerle el nombre de Juan Carlos Ure Caco Ure que si bien no era especializado en deporte en aquel momento como ahora uno hace de todo y me parece que no no tenemos que dejar que ese nombre desaparezca tenemos que tenerlo presente porque nos volvimos nosotros y la generación que viene nunca jamás lo van a recordar pero como Jorge Milicic ya tiene su su estadio digamos el estadio con su nombre tendríamos que hacer algo con Juan Carlos Ure yo casualmente tuve que presentar a Fernanda los proyectos para el año próximo para que se arme el presupuesto 2023 y dentro de los 30 proyectos que presenté de eventos deportivos no quiere decir que se hagan los 30 que se hagan los 30 porque también hay algo de presupuesto económico pero si son ideas no solo a nivel deportivo porque también está la parte de turismo que ahora se viene el santo patrono uno hace no lleva el deporte pero también está el área de turismo que estamos trabajando se viene el santo patrono ahora en noviembre que ya estamos trabajando sobre eso también está en la inscripción para todos los que quieran participar desfilar ya se enviaron todas las invitaciones dentro de todos esos eventos que armé para o se armó con mi área armamos para el año próximo que son como 30 de deporte y de turismo está ese proyecto lo de Caco que lo tomo de tu parte no me olvido como también cerrar la cabina nos gustaría cerrar la cabina ya hay wifi ya hay internet disponible ahí abajo viste que hay una oficina nosotros ya estamos instalados allá en el polideportivo donde tenemos prácticamente todas esas comodidades tecnológicas para la parte de comunicación que es importante dentro de ponerle el nombre a la cabina también está la posibilidad de cerrarlo a la cabina como también un proyecto de hacer los bancos de suplentes bueno todo eso ya a mi me excede yo lo tiro como idea como proyecto y como propuesta para el año 20 no pasa por vos la decisión no pasa por mi pero si ya la elevé y ya lo tiene Fernanda en su escritorio para el año próximo y seguramente bueno quizás dentro de prioridades se va a ir esta sí esta no esta sí esta no pero uno va a tratar de que se pueda llevar a cabo todo lo que presentó pero bueno sabemos que también hay una cuestión presupuestaria pero si eso está está como para el año 2023 Lucas la última vi que colocaron dos aros de básquet aquí en el playón donde se hacía skate ¿no? sí bueno eso también es es una idea de nuestro equipo buen trabajo es una idea del área de deportes y turismo teníamos dos aros de básquet en el polideportivo aparte es una obra prácticamente que al municipio es costo cero teníamos el playón teníamos los aros de básquet es una zona que se trabaja en conjunto o en forma regulada con el Rotary Club como del lado derecho o sea mirando de frente a la estación para el lado del Alén está el Club de Leones con el Rincón de los Niños que por eso nosotros hicimos Sarmiento Corre Kids que es mejor que hacerlo en el Rincón de los Niños donde hay juegos para los niños que también yo fui me reuní con la gente de Leones y les propuse ese día si querían hacer o sumarse a alguna actividad del día de Sarmiento Corre Kids porque me parece oportuno invitarlos ya que vamos a utilizar ese lugar en este caso lo del Rotary me junté con la gente del Rotary y vamos a hacer un trabajo en conjunto nosotros le dijimos mira nosotros ponemos esto esto y esto los aros incluidos si querían trabajar en forma conjunta con nosotros con Daniel Soria con todos los chicos del Rotary estuve reunido dos o tres veces me dieron el ok y bueno en forma conjunta vamos a preparar seguramente en el transcurso este mes de octubre noviembre ya va a estar es una cancha simbólica porque no tiene las medidas adecuadas es para tirar el aro es para jugar para hacer un 3 vs 3 o para que los chicos que ahora vienen los meses lindos octubre noviembre siempre que se llena toda esa zona de gente que va a tomar mate tengan la posibilidad de y vamos a poner luces que ya están de hecho ya están hay dos luces que no andan los reflectores conectar los reflectores a ver si están quemados o no están quemados este volverle a darle luz a ese lugar poner los los aros de basque que ya están ahí pintar que lo vamos a hacer con el Rotary que es un trabajo en conjunto y que Sarmiento tenga ahí para el deporte callejero como le digo yo este la posibilidad de que los chicos vayan y jueguen al basque hasta la hora que quieran y que cuiden el lugar este hay bancos también hay 4 o 5 bancos que se pueden sentar a futuro nos gustaría hacer una pequeña tribunita de aquel lado que da la vía de espalda a la vía del lado de la calle pero bueno eso es más a futuro todavía pero creo que es la manera también de de trabajar en conjunto y hacer cosas por Capitán Sarmiento y que se puede con un poco de ideas de de pensar de de utilizar recursos de unir fuerzas necesitamos dos bebederos de para la liga todo el otro día Javier Guacero me decía hay dos canillas por qué no por qué no somos dos bebederos perfecto no pará vamos a irle al agua a la cooperativa de agua potable que haga dos bebederos que muestren su logo claro si ya está está la instalación hecha y dos canillas estaría buenísimo la idea de poner dos bebederos bueno lo compartimos voy a la cooperativa de agua potable les interesa formar parte del polideportivo que bueno esto es una obra una pequeña obra porque son dos bebederos tendrán su costo obviamente pero no grande dijeron que sí enseguida sí sí son cosas que ya están habladas es cuestión de empezar a trabajar y creo yo que ese es el camino trabajar todos juntos por el deporte para Capetán Sarmiento y yo soy una persona abierta te lo he dicho a vos escucho la sugerencia escucho lo que quieren siempre soy abierto a que nos tiren ideas que es la mejor manera porque uno no puede estar en todo y quizás hay cosas que se le pueden escapar si hubiera te voy a compartir la cantidad de eventos que propuse para el año próximo ojalá que se puedan ejecutar o quizás se ejecutan y no son buenas ideas porque también o quizás no se terminan llevando a cabo pero que uno las piensa y que puede ser bueno para nuestra ciudad y después que se puedan ejecutar y si sale bien mejor todavía y después a medida que sea otra vamos a estar todo el día sí, sí porque se me ocurrió decirte algo insisto con hacer nuestra liga de fútbol yo insisto estoy empecinado con hacer nuestra liga de Capetán Sarmiento de tener nuestra liga de fútbol si tenemos todo para hacerlo tener nuestra liga infantil el otro día vino vamos los pibes a hacer un torneo yo no lo comparto yo solo lo tenemos que hacer nosotros no tiene que venir uno de afuera si nosotros tenemos la entrada se lleva el pago de la entrada se la llevan ellos tendrían un trofeo y la cantina le quedará a los clubes que le deben servir Independiente creo que yo que es lo que organiza eso yo ya lo hablé con los clubes preguntar a los clubes que no me dejan mentir los clubes que movilizan infantiles la comparsita eso lo hablé Independiente lo hablé con Lalo Formen lo hablé de Independiente lo hablé de Santado lo hablé con Luis Magariaga de La Luisa le digo ¿por qué no hacemos el fútbol infantil? el fútbol infantil es nuestro hagamos una liga trabajemos unidos y hacemos una sede en San Carlos un sábado cobra la entrada a San Carlos la cantina para San Carlos que moviliza gente los papás van todos los clubes la comparsita la Luisa o aquel otro club que quiera tener infantil la Luisa la comparsita Independiente y San Carlos y invitamos a un villaría ese día por ejemplo y hacemos ahí ese sábado otro sábado vamos a la comparsita que la comparsita cobre la entrada no dividimos ese día vamos todos ahí y invitamos ese día a San Antonio Gareco o sea River San Antonio Gareco y viene para tener una competencia a nivel regional claro y después nos vamos a la Luisa otro sábado llevamos la comparsita a San Carlos Independiente y invitamos a Eche bueno invitamos a a Recife ese día que venga a participar del evento y dejamos el fútbol infantil no viajamos más porque para jugar vamos los pibes tienen que pagar una inscripción que no es nada barata la inscripción no es que participan viene la organización y dice bueno jueguen gratis y participan gratis no tienen que pagar la inscripción para poder participar del torneo vamos los pibes y si vos tenés el fútbol acá en nuestra ciudad invitás a Areco un sábado a Carmen otro sábado a Villarilla otro sábado no tenés este gasto de traslado que es complejo tenés que tener seguro una combi que no hay trasladar de a 5 o 6 pibes arriba de un auto y que nunca pase nada bueno cosas que yo me gustaría que esté nuestra propia Liga Infantil pero tenemos que trabajar en equipo unido a los clubes que forman parte trabajar de una forma sostenida y a largo plazo después los de afuera van a venir solos una vez que vos tengas algo bien organizado lo mismo digo para el fútbol de primera que tener nuestra propia Liga tenemos nuestros clubes Banderobo en Herencia metimos 8 clubes porque no podemos hacer una Liga tenemos un polio deportivo que está quedando cada vez más lindo tenemos la cancha de San Carlos que también la pueden prestar para un día ir cambiando de sedes tenemos la cancha de Club 14 allá que se puede ir trabajando para tener como otra tercera cancha alternativa para participar y tener nuestra Liga pero bueno es un trabajo que lleva tiempo y que las instituciones te apoyen estemos todos en el mismo camino y trabajemos en equipo pero bueno vamos a intentar ¿por qué no? bienvenido sea y ojalá ojalá se pueda dar lo del fútbol porque sería bárbaro yo pienso en el fútbol de primera pienso que se puede jugar en dos canchas a la vez tranquilamente aquí y la cancha de la Luisa está quedando bárbara ya hicieron el alambrado la iluminación la iluminación ahora va a haber una donación que estará haciendo el consejo los concejales tramitando otra parte de alambrado para hacerle llegar a la Luisa ya hay varias canchas que están siendo iluminadas hay varias canchas que están teniendo su infraestructura que es importante bueno el polioportivo que es de todos el polioportivo está quedando sí fantástico está quedando fantástico bueno todo cuesta todo tiene un presupuesto todo tiene un dinero pero también no todo pasa por la plata no todo pasa por la plata sino pasa por trabajar en conjunto o trabajar con los diferentes clubes con empresas que quizás también puedan colaborar o quieran participar o quieran dar una mano y trabajar en forma regulada y para que Capitán Sarmiento tenga lo mejor posible en deporte y de hecho el deporte callejero que hay cada vez más chicos corriendo en el camino se convirtió los ciclistas la cantidad de ciclistas que hay bueno ya el paráneo próximo puse no sé maratón diurno nocturno se me ocurren un montón de cosas que con poco se puede hacer y darle actividad darle vida a nuestra ciudad a través del deporte Lucas muchas gracias cada vez que nos ponemos a hablar hablamos un montón a la gente disculpas pero salen temas y tengo más pero no quiero que sea muy largo bueno gracias por tu espacio Juan Carlos te agradezco mucho Lucas como siempre gracias ¡Gracias!